¡Suscríbete al canal! Este es un monstruo que parece un Hot Wheels De hecho Pero bueno, vamos a ver Vamos a elegir primeramente los colores Bueno, esto, pongámosle lindas Que este nunca he usado en ninguno Y se ve medio elegantón, estaba probándole ya A ver, ahora, vamos a ver qué color le ponemos aquí a este lado Le podemos poner un amarillo Nunca he estado con amarillo, ¿verdad? Pongámosle un amarillo Y aquí pongámosle, ¿cuál le ponemos? Acá está algún moradito así, medio cool, medio chévere ¿Qué tal así? No se ve mal, eh Tampoco es que se ve lo mejor del mundo, pero No se ve mal Ahora Quiero buscar uno que tenga bordes amarillos Hay bastantes con bordes amarillos, eh Pongámosle este Sí, se ve bien Se ve bien Aquí pongámosle algo también amarillo Propulsión amarillo, creo Ahí está, ahí está A ver, aquí baja Ahí está A ver, ¿qué tal? Chévere, ¿verdad? Ahora, aquí pongámosle Am, 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 am Pongámosle No, no, no No sé cómo hablan los Los nórdicos A ver Y aquí le ponemos Un Warframe Excalibur ¿Qué les parece? O Loki Excalibur Loki Excalibur Se ve chévere ahí, ¿verdad? ¿Sí o qué? Sí, se ve bien En fin Vamos a ir primeramente al gole individual Y veamos que con este de correo Nunca he jugado O sea, no he jugado tanto Como con los otros Pero bueno Para mí Gizmo era el pro carro Y aún así conseguí la de oro Así que Yo soy feliz Veamos si puedo seguir Consiguiéndolas de oro Vamos Un poquito de Pony Malta En vida de campeones Súper Grig Veamos Uy Le di antes, ¿eh? O le di después, no sé Le di después, sí Le di después Por eso es que ¡Ah! ¡Dios! ¡Escaragol! ¡Ostras! Tengo lag, ¿eh? Tengo lag ¿Esta es mía? Mierda, la cagada ¿Vamos? ¿Vamos? ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Entra! Algo más estúpido Dispara el grupo Dispara el grupo Porque Somos varios ¡WTF! ¡Jajaja! ¡Qué cae! ¡Sí! ¡Es un LOL gigante! ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! ¡Amenso! ¡Entra del eje del eje! ¡Pero obvio! ¡Pues hermano! ¿Qué está haciendo este hombre? ¡No se puede quedar uno Cuando estás uno contra uno No te puedes quedar esperando Porque Si el otro que fuera es pro Y te pongo un tiro así ¡Ve! Con combito y todo ¡Volazo hermano! Eh Bueno ya Sigamos Sigamos Que esto ya les digo Puede estar 4-0 Y quedar 4-4 Así que Esto no se sabe ¡Jamás! ¡Ostras! 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 ¡Regresa! A ver tú Ahí va por ti Pero no puedo A ver Tranquilo 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 No No se ve muy bien Las bolitas de estas Por la luz de esta cosa ¿Qué hace este hombre? ¿Dónde está? ¡Ah! Yo la meto No sé que está haciendo este tipo Pero yo la meto a los goles ¡Ups! Eh No me importa Vamos No me importa 4-0 ¿Cuánto lo siento? No sé cómo decir Cuánto lo siento Eh No sé cómo decir Cuánto lo siento Pero bueno Vamos Yo creo que 4-0 Esto está terminado Pero Hay que seguir intentándolo Hay que jugar tranquilos ¡Ostras! Tranquilos, señor Vete Vamos Parece que el man es pro ¡Ostras! ¡Golazo! No me lo creo No tengo que dejar que metas los goles En serio Dios, golazo ¡Ostras! ¡Golazo, hermano! ¡Uf! Complicadito Está complicadito Pero parece que podemos ganar Vamos a ver qué acontece ¡Vamos! ¡Esa bola entra! ¿Qué es este hombre? Está jugando, creo ¿O qué está haciendo? ¿Qué pista de la vida este hombre? ¡Miren! No se mueve ¿Qué raro? ¿Abiola no se mueve? Tampoco Bueno, yo le sigo metiendo goles ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compa? ¿Qué pasa? ¿Te quedaste sin control mismo? Bueno, pues hermanos Ya sé que no va a ser tan divertido Ganar así Pero No pienso desperdiciar mi oportunidad Y si es que puedo meterle 11 goles Le meto 11 goles Ok, me comienzo A ver A ver ¡Oh! Buena 7-1 No me importa No me importa Si te quedas sin control Es tu problema, señor Supergreek ¿Estás jugando bien, compa? ¿Qué pasó contigo? ¿Se fue? Bueno, supongo que en unos En un minuto, más o menos La cosa le expulsa automáticamente Por no moverse Así que bueno Será su Será su problema ¿No? Ya puedo seguir practicando mis tiros Y ganar con muchos goles Pero no va a ser divertido, chicos Así que si es que seguimos así Hago un corte Y cuando se acabe el partido Regresamos, ¿ok? Vamos a hacer eso Bueno, chicos Ahí está Fue expulsado por Fue expulsado por Por no Por quedarse mucho tiempo En silencio O sea, sin moverse Hemos vencido 9-1 9-1 Bueno, o sea De todo hay, ¿no? Hay veces que yo he perdido 9-1 Así que Qué pena de la vida, ¿no? Qué pena Vamos, no voy a hacer corte No me siento bien Ganando así La verdad Pero así es la vida, hermano Y si es que te toca Te toca, ¿no? Así que a ti te pasa Si me pasara eso No le se preocupara por mí Así que Vamos Así que A ver con esta Mi compañero Que pasa que es un retarded Ostras, muy buena Métela Golazo Golazo Golazo, le haga así, ¿eh? Golazo Eres pro Y de ping Le sobraré a este señor Dennis Y púngale Me patea Golazo, ¿eh? Bad player Y Dennis Ostras Eso de bad player Suena muy mal, ¿eh? Parece que es sucio Ping Qué defensa Ni que defensa Concha de la loca Defensa, ¿ves? Esto está ¡Ah, Maro! ¡Ay, quería meterle yo, tío! ¡Ah! Deja en unita, pues ¿Eh? Están Están hablando, hermano Y no quiero que Hable, perras Cállense ya Ok, continuamos ¿Vamos? A ver, señor defensor Haga su trabajo Señor defensor Bueno, está bien ¡Ay! Bueno, bueno Lo hicimos bien Lo hicimos entre los dos ¡Centrala, compa! ¡Centrala! ¡Centrala! ¡Muy buen centro! ¡Ping! Golazo, hermano Muy buena Buen pase, hermano Buen pase Dios mío Qué facilidad ¿Algo está pasando? Les prometo, chicos Que cuando yo juego Para jugar por mí O para entrenar Siempre pierdo Siempre Los compañeros Son unos retrasados mentales Y siempre pierdo O a veces Saber que yo Que juego mal Déjame pegarla A mí, compa Esa era mi gol No importa ¡Centrala! ¡Centrala! ¡Ping! No Qué burro Está bien Permiso, joven ¡Vay a ver! ¡Vaya usted! ¡Vaya usted! ¡Un poquito más! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Regresale! ¡Vaya usted! ¡Vaya usted, joven! ¡Vaya usted! ¡Eso! ¡Ay! La cae Está bien, está bien Le hicimos la técnica del zig zag A ver, ostras Ah, no me salió Hubiera sido un golazo, eh No importa Parece que ese señor Legacy Puede contra los dos él solo Pero por algo suyo, aquí Vaya centro Legacy Ostras, no, tío Por si acaso regresemos Dios, 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 Dios El sabor entraba, eh Salimos Salimos, compa Está bien Esta es mía Espérate Ahora Ostras, creo que le di más A ver No, no, no No me lo creo Ay, por encima de tuyo, Legacy ¿Qué pasó, hermano? No, no importa, no importa Uf, es que nos presionaron muchísimo Y nos metieron el goble No pasa nada Vaya usted joven, usted puede Y ahora esperamos un poquito Estoy a Legacy, vamos ¡Ah, joder! Ostras, 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 ostras 3-2, hermano Ostras, 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 ostras Legacy ¡Sacala! Bien, bien, bien Ya me quedo atrás Ya me quedo atrás Tú sigue, tú sigue, tú sigue Ostras, me fui muy Me apresuré demasiado Vamos, tranquilos ¡No! ¡Legacy, por Dios! Bien, bien Me he sacado, me he sacado No me lo creo No me lo creo ¡Sóculo, Legacy! ¡Legacy, por Dios! ¡Legacy, por Dios! ¡Lárgase, por Dios! ¡Lárgase, por Dios! Entonces, es que ¡Miren, miren esa cosa! Es que tengo lag, hermano Y no puedo jugar bien Ahí ya la saco Pero Legacy ¡Ay, salta, hermano! ¡Ay, salta, tío! Muy, muy tarde ¡Joder! Legacy pareces un pro Pero no ¿Es tuya? ¡Ah, Legacy es tuya! ¡Por Dios! ¡Métela, métela! Bueno, fue mi error Fue mi error Fue mi error ¡No! ¡Ay, qué menejada! ¡Ah, estoy fallando demasiado, hermano! Es que también jugar un capítulo Con un auto diferente Es complicado Porque al final Te terminas acostumbrando A tu antiguo auto ¡Ah! A tu antiguo auto Y terminas Volviéndote a intentar Acostumbrar Al ¡Legacy, por Dios! ¡Legacy será tuyo! O sea Yo estoy haciendo lo que puedo Para salvar, pero Ahorita sea ¡Ataca, Legacy! ¡Ataca, ataca, ataca, ataca! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ahí está! ¡Vétela! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vámonos! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Vaya, Legacy, certito! ¡Se atraco, se atraco! ¡No, tío! ¡Mierda! ¡Ay, si le tocaba eso! ¡Era gol! ¡Vamos! ¡39 segundos, Legacy! ¡Por Dios! ¡Hemos hecho un buen partido! ¡Por lo menos el empate estaba bien! ¡Maldita sea! ¡Pégale! ¡Vamos, que podemos! ¡Vamos, que podemos! ¡Vamos! ¡Sigue, Legacy! ¡Sigue tú! ¡Dios, sigue tú! ¡Ataca, por Dios! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Pelotu! ¡Sigue, sigue, 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 Legacy! ¡Centrala! ¡No! ¡Joder! ¡Perdimos! ¡No puede ser! ¡Estábamos 3-0! ¡3-0 nos rebotaron, ¿qué? ¡Ay, qué mala suerte, chicos! Pero bueno... ¡Perdimos la medalla de oro por esta vez! ¡No pasa nada! ¡Hemos ganado demasiadas medallas de oro por este tiempo! ¡Así que... ¡Está bien! ¡Cómo abriste este auto, eh! Bueno, en fin... ¡Vamos ahora sí! ¡Al último duelo! ¡Para intentar conseguir la medalla de plata, chicos! ¡Y bueno! ¡Esperemos! ¡Vamos! ¡Ya! Parece que... ¡Uy! ¡Se movió el litrófono! ¡Quiero jugar con el amarillo! Bueno, no importa, no importa Es tuya Voy yo, voy yo, voy yo ¡Vamos, atraco! ¡Vamos, atraco! ¡Ostras! 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 Tengo un marquer retrasado por lo que estoy viendo Así que mejor me quedo yo Como marquerillo Tranquilos ¡Esto vuelo es mío! ¡Esto vuelo es mío! ¡Uy! ¡No, joder! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hace este hombre? ¿Cómo te llamas, tío? ¡Suis lío! Ya, quita, 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 quita ¡Quita, quita! ¡Ya! Ya, ve al centro, ve al centro, joder ¡Métela! ¡Es tuya! Pero con la bola, pues Pero con la bola ¡Joder! Ambos parece que son imbéciles, eh Pues no importa, no importa Así toca a veces, a veces con pros A veces con retrasados A veces con retrasados ¡Quita, quita, quita, quita! ¡No toques la bola! ¡No toques la bola! ¡Déjame jugar a mí solo! ¡Dios mío! Cuando son así, me estresan, eh Me estresan mucho ¡Hijo de puta! ¿Por qué me pegas a mí? Estaba... ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo hay jugadores en esta vida, eh! Hay jugadores y jugadores, en serio Esto no es así, o sea Es que se supone que lo eligen ¡Quita, quita! ¡Adiós, bola! ¿Qué haces? ¡Váles, váles, váles, loco! ¡Está loco! ¡Es mío! ¡Joder! Vamos, que tengo que llegar Pelo menos a la de plata, hermano Vamos ¡Quita, quita, quita, hermano! ¡No, acá está nada! ¡No, acá está nada! ¡Ay, en serio! ¡Ah, que de hierro, no! ¡Ostras! Alguien se metió a alguien por ahí ¿Se pasó la bola? ¡No! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Arquero! ¡No, que arquero! Voy yo rápido ¡No, porque si no! ¡Maldito, la vaso! ¿Cómo te llames? ¡Oh, ostras! ¡Qué golazo! ¡Cabrón! Bueno, de Mr. Mesex O sea, le paso Porque es mi pro Pero este lío, cabrón O sea, es pro ¡Vamos! ¡Déganle a la bola! ¡Vamos! ¡Pita madre! Casi le meto de retroceso ¡Vamos! ¡Que se va a la no va a entrar más! O sea, tengo que jugar Y usar tres contra uno Hermano, así no se puede ¡Vamos! ¡Entra esa bola! ¡Golazo! ¡Golazo, señores! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Dale, dale, dale! ¡Tri! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Golazo, eh! Tres contra uno Estamos aquí O sea, yo tengo que defender Tengo que salir Tengo que atacar Y tengo que meter el gol ¡Vaya salvada! Claro, claro, león León dulce O como te llames ¡Ostras! A ver Miren a este hombre ¿Dónde está el arquero? O sea, no hay arquero Tío, yo tengo que estar ahí tapando ¿En serio? Y aparte meter el gol yo también ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Vayan ustedes, vayan ustedes Vean Vayan, vayan No vengan a morir de las islas Por Dios A ver, el centro, tío Bueno, es un centro, ¿no? Digámoslo así El centro más lento de la historia Y ahora que lo sosega Y la saca Ah, tengo que empujar a... ¿Qué haces ese? ¿Qué haces ese, tío? ¿Qué haces ese? ¡Quita, quita, quita, quita! Que la saco Pero vean, pero vean Pero vean Este cambio Los centro para los otros O sea ¡Ay, Dios mío! Tranquilo, Tri No te estreses Tú puedes jugar solo esto Solamente que no salven mucho A los señores estos Y tú puedes ganarlo, ¿ok? Con el permiso ¡Joder! ¡Ay, Dios mío! Tampoco soy tan pro para cargarme el equipo al hombro En un 3 contra 1 Ostras, tío Ah, el anterior perdimos muy mal Porque estábamos 2 contra 2 O sea, nuestro nivel era mayor Y aún así perdimos Por confiarnos mucho Pero vean Pero vean Estos pendejos Así se saca, ¿vieron? O sea, también no conocen nada de la vida, no ¡Dios mío! Debe ser uno de los bebés ¡No! ¿Esa voló a entrar? No No le dio bien Por suerte Vamos Ah, qué bueno que los otros también son malos, ¿eh? Vele a eso como vuela Vuela por donde Se estaba yéndose a un lado O sea, la bola se estaba yéndose por un lado Y el tipo vuela hacia el centro Y lo que pasa es que todos son malos Todos ¡Central, tío! ¡Central, por Dios! ¡Por Dios, central, así! Ostras, oye, señora El plan Mejor que hayas muerto Me estoy más o menos, ¿eh? ¡Quita, quita! ¡Hijo de puta! Ah, no importa ¡Vamos, entra! ¡No, tío! Por ese gol, eso ya ¡Pégale! ¡Puta madre! ¡Son una verga, Dios mío! ¡Ven este! ¡Ven este! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Son malísimos! ¡Son malísimos! ¡En serio! No, no le dije ¡Ay, sí, ya me la jugué! O sea A ver, aguántate ¡Puta! ¡Solamente defiende, tío! ¡Solamente defiende! ¡No le entres al mal, tío! ¡No le entres al mal! ¡No le digas que me atones a bola! ¡No le digas que me atones a bola! ¡No le digas golazo! ¡No puede ser! ¡En minuto cero! ¡Qué bestia! ¡Qué suerte de puto! ¡Miren eso! O sea, esto es realmente suerte ¡Ve, ve, ve! ¡Ve! ¡Gol! ¡Tío, en serio! ¡En segundo cero! ¡En segundo cero, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡O sea! Bueno, por lo menos me dieron el MVP No, porque me lo merecía No me lo puedo creer Este capítulo va a durar incluso un poquito menos que los anteriores Pero bueno Pues bien, chicos Lo vamos a dejar por aquí ¡Qué buena canción, eh! Lo vamos a dejar por aquí, chicos Ya saben Denle like Suscribirse a favoritos Y pasarse por mis demás series ¿Ok? Un saludo para todos Soy Rudat193 Y antes de despedirme, ¿cierto? Tendré que decirles que Para Hot Shot ¿Hot Shot? ¿Te llamo, verdad? ¿Hot Shot? Para Hot Shot Conseguimos una medalla de ¡Plata! ¡Uh! Casi me despido, eh ¡Qué retardo que soy! Pero bueno Ahora sí Les espero que les haya gustado el capítulo, chicos Fue un capítulo un poco aburrido al principio Porque este tipo se quedó sin su mando Pero bueno Lo demás fue divertido, ¿no? En fin Lo vamos a dejar por aquí, chicos Un saludo gigante para todos Y... Adiós, amigos Bye Bye ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!